¡Aplausos! Madre María, Madre mía Derrama tu gracia en este día Consuela mi alma con tu amor María intercede por este mundo Que está en guerra Porque el enemigo está en la tierra Hoy tus mensajes, Madre, son ignorados Y por la ignorancia Muchos son condenados Tu amor es tan grande Que lucha incansable Porque todos algún día se salven Tú vienes a la tierra de parte de Dios Llamando a la entrega y a la conversión Oh Reina del Cielo Madre del Señor Enciende la llama De tu gran amor Llena de gracia Madre de amor Oh Virgen María Hoy te oigo soy Cuántas mentiras dicen hoy de ti Dicen blasfemias y que muerta tú estás Pero no son capaces de descubrir tu grandeza Tú eres la mujer en el capítulo 12 Tú eres la mujer vestida del sol La luna bajo tus pies Y una corona de estrellas Sobre tu cabeza Tu amor es tan grande Que lucha incansable Porque todos algún día se salven Tiene a la tierra de parte de Dios Llamando a la entrega y a la conversión Oh Reina del Cielo Madre del Señor Enciende la llama De tu gran amor Aplausos a la Virgen María Con ustedes Mi hija Buen Virgen María Aplausos 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 Aplausos